muy buenos días bienvenidos a las vocales radio y es viernes 9 de octubre del 2020 me da muchísimo gusto saludarlos estamos transmitiendo a través de la red de hidalgo radio para todo el estado muchísimas gracias a usted que nos sigue en 11 estaciones que significan el sistema estatal de radio previamente familia se con toda la información del sector educativo el programa que dirige daniel sárate ramírez junto con todo su equipo donde usted puede escuchar desde muy temprano también en red información del sector educativo el programa de familia se encuentra también en spotify la plataforma de música más popular en este momento y por supuesto lo puede también encontrar a través de sus redes sociales las redes de la secretaría de educación pública ahora las 7 30 en punto de lunes a viernes inician las vocales con el huelgo emilio en los controles buenos días con aldo falcón que también ya está aquí muy buenos días a todos viernes 9 de octubre las vocales radio ya están al aire muchas gracias a todos ustedes que nos siguen también a través del facebook ahí estamos en la página de facebook por supuesto en nuestra página oficial triple w punto vocales online punto com punto mx en la plataforma de facebook live estamos también transmitiendo en vivo y en directo usted puede vernos en vivo aquí en cabina si usted gusta y quiere escribirnos a nuestro correo electrónico nuestro correo electrónico vocales radio punto online arroba email punto com y por supuesto también puede seguirnos en twitter en twitter nos encuentra como arroba oficial vocales nuestros números telefónicos el siete uno uno cero ocho cuarenta y ocho y el siete uno uno diez sesenta y nueve nuestros números de contacto hoy tenemos un programa muy muy pues importante lleno de información tenemos cuatro entrevistas con candidatos de diferentes municipios de diferentes partidos que en este momento se encuentran pues ya en la recta final de las campañas recuerde el próximo miércoles catorce de octubre concluyen las campañas electorales y el cartón el 18 domingo 18 de octubre serán las elecciones muchas gracias a todos ustedes por escucharnos recuerde el instituto estatal electoral es la máxima autoridad en este estado y es la que nos marca las pautas de las entrevistas pues nosotros lo único que hacemos es ponernos en contacto de acuerdo a lo que el instituto estatal electoral y la dirección de radio y televisión de hidalgo nos marcan y bueno pues de repente nos llaman algunos presidentes algunos aspirantes a presidentes municipales algunas candidatos candidatas si no están programados no podemos entrar no podemos entrevistarlos y a los que están programados ojalá nos estén escuchando porque ya les estamos marcando y no despiertan no entonces bueno corta la llamada de nosotros nosotros tenemos ya pautados bueno en tiempo las entrevistas pero si no nos contestan si no quieren entrar al aire bueno pues ya no es asunto de nosotros vamos a lo que nos política y social rápidamente estamos en pandemia estamos en plena emergencia sanitaria usted lo sabe hidalgo se encuentra en el color naranja del semáforo epidemiológico el gobernador omar fallaz meneses todos los días nos actualiza las cifras para el estado de hidalgo así es para el caso de hidalgo tenemos 13 mil 727 casos confirmados 2 mil 876 sospechosos 2 mil 616 recuperados y 2 mil 56 defunciones bueno pues en hidalgo estas son las cifras correspondientes ayer la conferencia pespertina que todos los días ofrecen las autoridades federales de salud y hablaban de una meseta no al dos del comportamiento digamos que ha sostenido la pandemia en cuanto a casos confirmados tanto de funciones a nivel nacional y ellos dicen que hay como un remanso como que la curva se acható se aplano sin embargo el gobernador del estado de oaxaca anunció que debido a un repunte en casos de comida en aquella entidad a partir del próximo lunes regresarán al color y bueno pues las cosas en este tema es complicado porque no 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 o sea nomás no cuadran los números no así es andrés de hecho no hay que bajar la guardia como las hacemos las recomendaciones de diario si tiene que si puede quedes en casa si tiene que salir por de la sana distancia el uso de cubrebocas el lavado constante de manos limpiar y desinfectar objetos de uso común pues así las cosas en materia de salud le repito seguimos en emergencia sanitaria cuídese mucho cuide a su familia hay que evitar el contacto en todo momento usar el tapabocas si le es posible no salga de casa si es posible evite ponerse en riesgo si usted tiene que ir a la tienda al banco al trabajo o alguna actividad no olvide utilizar el tapabocas constante uso de el gel antibacterial en todos los lugares públicos se pide a la gente además de ponerse el gel antibacterial cuando se le toma la temperatura para estar en un constante monitoreo de este asunto aldo así es no hay que bajar la guardia depende mucho de nosotros bueno nos envían una tarjeta una tarjeta informativa respecto a la secretaria de transporte de movilidad y transporte en nuestro estado desde el día de hoy es decir 8 de octubre estarán en funcionamiento 16 termómetros digitales fijos todos colocados en estaciones de la mayor demanda del sistema tus obús aquí en la zona metropolitana de pachuca esto para que de manera estratégica sean monitoreados desde el centro general de gestión de operaciones y como parte de una estrategia de combate a la propagación del virus SARS-CoV-19 las estaciones en las que se encontrarán estos termómetros son matilde ejército mexicano felipe ángeles centro de justicia juan sedoria hospital tecnológico bicentenario oriente bicentenario poniente tecnológico de monterrey estadio hidalgo central de autobuses santa julia prepa 1 plaza juárez y centro histórico con el propósito de identificar a usuarios y usuarias que cuentan con temperatura corporal anormal se refuerza el monitoreo de con los termómetros digitales fijos medida que será apoyada por el personal de seguridad que se encuentra en las estaciones de servicio quienes verificarán la temperatura de usuarias y usuarios antes de ingresar a las estaciones para utilizar el servicio troncal si se detecta un caso con temperatura corporal superior a los 38 grados centígrados se procederá al aislamiento de la persona o al grupo para no generar pánico entre los demás usuarios como parte del protocolo se procederá a realizar un segundo escaneo en caso de confirmar una temperatura mayor al promedio se exhortará a la usuaria o al usuario a visitar el centro de salud más cercano para que su oportuna valoración y bueno pues su tratamiento estas acciones refuerzan las medidas ya establecidas en la estrategia del gobierno del estado de hidalgo operativo escudo para proteger la salud de la población y los usuarios del transporte público las dos cámaras termográficas móviles que ya estaban operando en el sistema a partir de hoy se ubicarán en diversos puntos donde se presta el servicio al público de transporte masivo de pasajeros en la red integrado por el corredor 1 en la zona metropolitana de pachuca así que a partir de hoy estarán en funcionamiento 16 termómetros digitales fijos en diferentes estaciones para continuar con el monitoreo de la temperatura de los usuarios y quienes tengan o reporten 38 grados de temperatura o más sean pues de alguna manera invitados al aislamiento y pues llevados a un centro de salud para que puedan recibir tratamiento así es y son muy fáciles de usar Andrés de hecho están ocupicadas al lado donde se hace el pago de la tarjeta pones tu muñeca y ahí te identifica la temperatura que tienes muy bien pues bueno así las cosas en el tema de la salud en el tema del COVID-19 recuerde usted estamos en periodo o en fase o en color naranja en el semáforo epidemiológico que marca la secretaría federal la secretaría de salud el programa no circula sanitario también está vigente fue modificado ahora solamente de un día a la semana de acuerdo al último número que tenga la placa de su vehículo de su unidad de su automóvil usted va a dejar de circular un solo día a la semana y algunos sábados del mes el programa para los días domingos no está funcionando es decir el domingo es libre todo el mundo puede circular y también se ha reducido el horario de funcionamiento del programa hoy no circula sanitario ahora solamente está vigente de las 5 de la mañana a las 10 de la noche así es de hecho hoy no circulan los automóviles con terminación 9 y 0 y para este sábado no circulan los automóviles con terminación 0 y par muy bien bueno reviven la candidatura es una nota que nos envía rosa gabriel aporte compañía reportera de la crónica john hidalgo que esta noche madrugada se estuvo muy atenta a la sesión del tribunal electoral del poder judicial de la federación donde se resolvió la impugnación del candidato del partido nueva alianza en tiangistengo crisóforo rodríguez villegas recuerden ustedes que crisóforo rodríguez villegas también es diputado local con licencia había buscado la candidatura de morena no se la dieron después fue nuevamente a buscar a nueva alianza no se la dieron se regresó al congreso fue nuevamente diputado unos días la pandemia había pospuesto la elección cuando se abrió nuevamente el proceso electoral solicitó licencia por segunda vez y se fue nuevamente a tocar las puertas de nueva alianza donde finalmente si le dieron la candidatura y fue impugnada el tribunal estatal electoral le anunció que no podía ser candidato porque no cumplía con los días mínimos requeridos que son 90 previos a la elección para solicitar licencia se fue a los tribunales federales y bueno al aplicar una visión diferente diferente de diferencia de la normativa y maximizado derecho a ser votado de criséforo rodríguez villegas como candidato a presidente municipal de tiangistengo por el partido nueva alianza la sala regional toluca del tribunal electoral del poder judicial de la federación determinó que el ex diputado cumplió con el requisito de elegibilidad luego de separarse oportunamente del cargo en sesión pública el pleno resolvó el juicio de protección de derechos político electorales que interpuso rodríguez villegas contra la sentencia del tribunal estatal electoral la cual lo declaró inelegible para cumplir con por no cumplir con la temporalidad de 90 días ya le decía yo como con base en lo estipulado en artículo 9 del código electoral local sin embargo argumentó que en el numeral 128 de la constitución política hidalgo mencionó un lapso general de 60 días para dejar un cargo a la comisión aspecto que tenía que considerar el órgano jurisdiccional local para emitir el fallo por tanto en pleno el pleno de la sala toluca declaró fundados los agravios y precisó que el tribunal estatal electoral debió aplicar la norma más favorable hacia el pretendiente además de que la constitución política estatal representa mayor jerarquía que la jurídica con visión diferenciada a lo que tuvo el tribunal local se acoge el planteamiento del actor porque la constitución política del estado es la norma de jerarquía superior al código electoral además de que resulta más benéjica para el promovente donde siempre los derechos políticos electorales deben interpretarse de la forma más favorable total crisóforo rodríguez puede ser candidato puede continuar con su actividad electoral hay ante angustengo de acuerdo a lo que anoche ha determinado el tribunal electoral del poder judicial de la federación así de simple es esta es la nota que nos envía y le agradezco muchísimo a rosa gabriela porter compañera de la crónica de hoy en hidalgo además ha estado muy pendiente de todas las cuestiones que se llevan muy noche ya también muy agradecimiento para esta compañera del portal nuestro agradecimiento más que mejor dicho nuestro reconocimiento porque rosa gabriela porter ha demostrado ser una persona de verdad muy comprometida una reportera muy profesional siempre pendiente de estas cuestiones y bueno pues también muchas gracias a quienes ya nos están escribiendo a quienes ya están saludándonos bueno le decía yo el instituto estatal electoral nos presenta diariamente y diariamente nos lo mueve porque no hay día que no lo cambie la pauta para las entrevistas con tiempos oficiales que a través de una señal pública como radio estatal deben de transmitirse en este proceso electoral por lo tanto abrimos los micrófonos esta mañana a la candidata del partido Nueva Alianza por el municipio de Tizayuca Rita Lópezoria que esta mañana está ya está ya en esta en la línea como está candidata Rita López Oña de Nueva Alianza muy buenos días Hola muy buenos días Andrés primeramente agradezco el sistema de radio y que veis algo la oportunidad que nos dan para poder llegar a más personas a más ciudadanos de Tizayuca un saludo a tu auditorio la candidata del partido Nueva Alianza Rita López empezaríamos preguntándole si me permite candidata Tizayuca es uno de los municipios más importantes de nuestro estado con un crecimiento exponencial reportado pues prácticamente en todos los rubros sin embargo la situación limítrofe con el estado de México paradójicamente se ha vuelto más un problema que un asunto de conectividad y un asunto que le permita pues tener un horizonte de desarrollo el tema de la seguridad el tema pues es uno de los principales flagelos uno de los principales demandas de la población de la ciudadanía en aquella demarcación Rita López candidata a Nueva Alianza que le propone a la ciudadanía en el tema que concierne a la seguridad efectivamente Tizayuca lo que los datos delictivo nos dice que se encuentra dentro de los 15 primeros municipios con más incidencias delictivas ya sea robo vehicular, robo a casa habitacional, asalto, el tema de seguridad va a ser prioridad dentro de nuestro gobierno necesitamos nosotros realmente apostarle a la seguridad de todos nuestros desalicenses proponemos la instalación de cámaras de vigilancia y alarmas de finales en todas las colonias pero que realmente sí funcione en el municipio se cuenta con cámaras de vigilancia de las avenidas principales pero lamentablemente solamente están de adorno no funcionan necesitamos garantizar el mantenimiento que realmente pues sí apoyen a la ciudadanía en este sentido lo que sí funcione incrementar el número de patrullas, motopatrullas dentro de nuestro municipio dividiéndolo por sectores para reducir el tiempo de respuesta en muchas ocasiones pides el auxilio y llegan una hora después y necesitamos mejorar en ese sentido necesitamos capacitar otorgar salarios dignos a nuestros policías para que de esta manera realmente sí hagan un trabajo eficaz un trabajo eficiente proponemos el programa Iluminando Quichayucas que consiste en la instalación de cámaras perdón, de lámparas de luminarias donde hace falta la reparación de las que nos están funcionando la gente se siente también con miedo por las calles también ha tenido miedo por las calles tenemos compañeros que salen muy temprano cinco de la mañana al Estado de México para trabajar a la ciudad de México y en vez de caminar pues en paz y de una manera tranquila por nuestras calles solamente van cuidándose de que no sean víctimas de la delincuencia tenemos muchos jovencitos que salen muy temprano a las escuelas seis de la mañana se van a la secundaria a la universidad a la prepa y necesitamos garantizar pues la integridad de nuestros jóvenes de repente estamos citando por su casa apostamos al tema de seguridad es nuestra prioridad solamente en beneficio de la gente estamos platicando con la candidata de Nueva Alianza al municipio de Tizayuca Rita López Oria quien nos platica sobre la situación pues muy difícil muy complicada en el tema de la seguridad en aquella en aquel municipio limítrofe con el Estado de México otro de los asuntos que pues destacan en Tizayuca es la disposición de los residuos la disposición de la basura ha habido históricamente un problema ahí con los rellenos sanitarios con la llegada pues de empresas que generan muchísimos desechos muchísima basura y que bueno pues el tema de donde poner todos estos desperdicios candidata también es motivo de pues llamados por parte de la población tengo entendido que durante sus recorridos durante sus visitas ha habido algunos llamados para solucionar este problema sí efectivamente el asunto de la recolección de basura aquí en el municipio pues por muchos años se ha tomado como un monopolio solamente pues han hecho incluso negocios con ellos el hecho de manejar una colonia una unidad educacional un fraccionamiento el sentir de la gente es el costo es muy caro el costo es muy caro si tú no pagas 20 o 30 pesos por una bolsa sobre todo los fraccionamientos no se quieren llevar la vacuna ya necesitamos necesitamos que el asuntamiento tenga sus propios carros y recolectores de basura que realmente pues si se haga un servicio en beneficio de la gente y que no se tome como un negocio que no se quiera vivir de ese asunto hacerse rico de la noche a la mañana porque la mayoría de la gente es gente de escasos recursos es gente que va al día que si no sale a trabajar pues simplemente no lleva el alimento a su casa estamos platicando con la candidata de Nueva Alianza por el municipio de Tizayuca Rita López tenemos 30 segundos para enviar un último mensaje a la población de aquella demarcación aquel municipio donde nos están escuchando a través de 11 estaciones del sistema estatal de radio candidata yo los invito a que este 18 de octubre hagan un buen uso de su voto es lo más valioso que los ciudadanos tenemos que no vendan su voto nos están o nos estaríamos condenando a cuatro años de retraso a cuatro años de olvido donde no existan servicios básicos donde no se atienda el tema de salud el tema de seguridad el tema de educación necesitamos hacer un verdadero cambio por Tizayuca por nuestra familia la invitación que les ofenden nueva alianza candidata para la presidencia municipal de Tizayuca Rita López le agradezco muchísimo que esta mañana nos haya dado su punto de vista nos haya presidido sus propuestas a través de la señal de Hidalgo Radio y bueno seguramente volveremos a platicar mientras tanto muchas gracias y muy buenos días no al contrario gracias buen día Rita López candidata a la presidencia municipal de Tizayuca por nueva alianza vamos al corte promocional www.vocalesonline.com.mx volvemos de vocales radio en youtube de una vez por favor Aldo continuamos con más estás escuchando vocales radio por favor quédate en casa si te cuidas tú nos cuidamos todos operativo escudo radio y televisión de Itaco le saluda el profe Tomás candidato a presidente municipal por nueva alianza el crecimiento y progreso de San Raúl Inglasiaca no puede esperar más les hablo a todos aquellos que están decididos a tener un mejor lugar para vivir quiero ser tu presidente oye no pero tienes el número el de su obrino el de su obrino ay Antonio no ten no te va a contestar ahí Pablo Vargas dos a ver a ver a ver es el mismo pero a mí me dijo que me daba me dio dos números distintos y yo el de Tony es otro y te doy yo y yo el de Tony ya estás vamos a estar bien yo confío en ti y confío en que juntos con nuestras manos recuperaremos la ciudad que tanto amamos y lo haremos con el corazón por Pachuca vota Andrés Chávez candidato del PAN a presidente municipal de Pachuca esta es la señal que tiene movimiento en el cuadrante radiofónico movemos tus sentidos objetivos para llevarte música cultura información y entretenimiento somos Hidalgo Radio transmitiendo desde una de las 11 estaciones del sistema de radio del estado de Hidalgo Hidalgo Radio nuestra radio 98.1 FM una emisora de radio y televisión de Hidalgo estamos en la misma frecuencia estamos en red ya regresamos estás en Bocale Radio ya estamos de regreso en las Bocales Radio muchísimas gracias a todos ustedes por estar en contacto con nosotros gracias por comunicarse a las Bocales gracias a Margarita Estadávila le agradezco muchísimo muy buenos días Juan Carlos Vital Oreano Ale gracias Heroic Ángeles González muchas gracias buenos días a Marina Marina Mellado Diego Fox gracias Rocio Jiménez Laura Estrada Abraham Baldovinos gracias a Viviana Carey gracias a Android TV Pachuca gracias por seguirnos Toño Liberato Mejía gracias muy buenos días a todos ustedes gracias a Juan Pampa y en Tazquillo que me está enviando algunas fotos de los panfletos que están distribuyendo que están tirando durante la madrugada y en Tazquillo están dando con todo la guerra social está con todo en todos lados ya es un asunto que ahora quieren tener quieren pues por todos lados ensuciar enturbiar volviendo haciendo ya incluso así una cuestión como de género porque bueno pues el pasado turbio de muchos políticos allá pues parece ser que la verdad es que la guerra eso está terrible y bueno pues las redes sociales se lo he dicho una y otra vez son pasto seco son un excelente caldo de cultivo para que estas cosas proliferen acaso ¿no? eso es otro tema muchas gracias a la gente que hemos pautado varias entrevistas varias pues intervenciones con los candidatos y candidatas a las presidencias municipales me están escribiendo de Ixmiquilpan que no tienen posibilidad de estar la conectividad muy mala y que nos piden reagendar la entrevista de Ixmiquilpan muy bien bueno estamos tratando de comunicarles porque fíjense ustedes que también el tema es que nosotros tenemos que llamarlos y entonces bueno pues cumpliendo con los horarios que se marcan pues de repente es complicada la conectividad pero bueno estamos haciendo todo lo posible por pues pautar con todas las con todas las entrevistas tener las entrevistas en los horarios que nos marcan vamos a ir al corte www.vocalesonline.com.mx volvemos tenemos más vocales para ti ya nos leen que en facebook vocales no contestan y que el coordenado que apenas se me vea entonces a ver me dice mira me está ya me habló ya me habló por si no puede este mira me acaba de hablar ahorita 7.35 todavía me estaba diciendo 7.29 de la mañana operativo escudo si tienes no ayer lo hablamos a las 7 de la noche lo hablamos todos operativo escudo si vale xhbc de hidalgo radio 98.1 fm transmitiendo con 3.000 watts de potencia aparente desde carretera federal méxico pachuca kilómetro 84.5 sector primario pachuca hidalgo méxico código postal 42.80 música cultura información entretenimiento el movimiento con la sintonía de tus preferencias hidalgo radio 98.1 fm nuestra radio estación piloto de hidalgo radio radio y televisión de hidalgo estamos en la misma frecuencia estamos en gente si no contestan el que sigue ya regresamos estás en vocales radio mira volvemos a las vocales radio muchísimas gracias por continuar con nosotros les agradezco muchísimo el favor de su atención gracias a quienes nos sigan a través de la red de hidalgo radio gracias a quienes nos siguen también en facebook live estamos transmitiendo en vivo y en directo y por supuesto en nuestra página oficial www.vocales.com.mx www.vocalesonline.com.mx gracias a quienes nos mandan correos a quienes nos escriben a quienes nos están solicitando que hablemos de diferentes temas a través de la señal de facebook live de verdad muchísimas gracias jorge acosta allá en real del monte muchísimas gracias perdón fer serrano gracias lisvald espino gracias yasmín gracias gustavo munguía gracias desde pachuquilla dice hay que cuidarnos manuel sánchez solvera muy buenos días gracias a todo el equipo yadira saludando falcón y también andrés saludos andrés aldo salvador origín gracias a la gente también que nos nos convoca o nos escribe mejor dicho desde Miquipan y nos pregunta sobre toda esta guerra sucia que se está dando pues miren tristemente debo decirlo en todas las campañas electorales de una u otra manera la guerra sucia las patadas abajo de la mesa las cosas individuas pues siempre están vigentes el tema es bueno pues que algunos candidatos si se dedican a trabajar algunos candidatos si se dedican a pues hacer lo que deben de hacer y otros pues están distraídos o están más abocados enfocados preocupados por el tema de la guerra sucia así que bueno pues cada quien no porque a la hora de la hora todos serán sometidos al escrutinio público al escrutinio ciudadano el próximo 18 de octubre y ahí se va a ver como como resultan las cosas durante el proceso electoral lo que conocemos como las campañas esta parte del proceso electoral ya estamos listos ya estamos listos muy bien gracias en la línea telefónica me da muchísimo gusto saludar esta mañana al doctor Pablo Vargas el doctor Pablo Vargas encabeza la alianza o la propuesta juntos haremos historia del partido Morena el partido del trabajo el partido del encuentro social para la presidencia municipal de Pachuca doctor como está muy buenos días después de un problemita ahí de conectividad ya estamos al aire señor muy buenos días Andrés buenos días a todo el auditorio señor pues estamos platicando con todo el auditorio porque nos preguntan sobre los asuntos que tienen que ver con esta guerra sucia con este asunto de las denostaciones de las patadas debajo de la mesa o por arriba de la mesa no porque pues todo ha ido digamos que perdiendo pudor a lo largo al paso de los días y bueno lo primero que yo le preguntaría a don Pablo Vargas es que ayer y a lo largo de esta campaña ha sido víctima usted ha denunciado repetidas ocasiones pues situaciones anómalas no y ayer en la colonia 20 de noviembre pues creo que el asunto pues fue muy claro y deja patente lo que está sucediendo en estas campañas señor si Andrés fue una una cuestión en la colonia unión antorchista pero pues realmente no estamos poniendo atención a eso estamos haciendo un gran contacto ciudadano con la población de Cachuca tenemos mucho interés en que nos conozcan conozcan nuestro proyecto tenemos muchísimas reuniones en colonias y barrios con asociaciones civiles en fin un amplio rama de sectores económicos la población tiene mucha receptividad hacia nuestro proyecto el doctor Pablo Vargas que cabeza la propuesta de Morena y otros partidos para buscar la presidencia municipal de Pachuca señor le preguntaría ahora si que me regreso al principio la candidatura de Pablo Vargas al principio o durante digamos la primera el primer tercio de las campañas fue pues de alguna manera cuestionada por algunos aspirantes a la misma incluso se llegó a tribunales esta parte podría usted considerarla como parte de la guerra sucia de la que estamos hablando o simplemente es un asunto de ahí pues de forma para que al final se confirmara que el candidato oficial a la presidencia municipal de Pachuca por juntos haremos historia es Pablo Vargas señor muchas gracias una cuestión de formalidad de legalidad de nuestra parte tampoco le pusimos mucha atención y lo venimos en los juicios pero nos dedicamos a la campaña desde el primer día digamos esta fue una cuestión que se resolviste en el tribunal porque teníamos todos los fundamentos las definiciones que dio Morena fueron unidad hizo una candidatura común pero desde que nos nominaron empezamos a trabajar con la gente cerrar filas hacer lo que se llama la campaña y toda la mayoría de la gente que es de Morena que se concentra con este proyecto pues se encuentra trabajando en este momento en toda la ciudad hay gente trabajando con esta candidatura y lo más importante Andrés es fuera de la militancia afuera de los simpatizantes hay mucha gente de la ciudadanía que está trabajando por un cambio por Tachucas el doctor Pablo Vargas es conocido pues prácticamente en todo el estado y en muchos lugares por su amplia trayectoria docente por su amplia trayectoria académica es muy reconocido incluso en el ámbito también deportivo es un hombre que le gusta el básquetbol imagínense ustedes así que bueno doctor yo le preguntaría uno de los eslogan uno de los pilares de la campaña que usted realiza en este momento es la inclusión es que en la campaña de Pablo Vargas todos tienen un lugar todos tienen cabida que le dice la gente en las diferentes regiones en los diferentes lugares de la zona metropolitana de Pachuca o más bien de Pachuca del municipio de Pachuca cuando se encuentra con estas cosas como la que me está platicando que sucedió ayer que de repente la gente pues no está tan de acuerdo o no está tan empapada de la propuesta de Pablo Vargas bueno es que si hay gente de diferentes partidos en algunos barrios y colonias y este yo no tengo problema de eso el problema es que haya gente que quiera controlar las colonias que haya gente que al viejo le decía lo que quería era tener el control hegemónico lo que me preocupa más que la cuestión de los votos me preocupan las gentes que son inspiradas eso sí es preocupante y yo creo que el tema es generar una amplia libertad seguridad para todas las familias ese es un tema importante porque la gente está pidiendo frente a ese tipo de situaciones que haya mayor seguridad y tranquilidad para las familias de Pachuca no se puede permitir que haya control estamos en el siglo 21 que haya gente que quiera controlar las mentes a las familias a los jóvenes en fin y gobierno de la ciudad porque se requiere justamente a través de un nuevo gobierno de las libertades los derechos el tema de nuestra campaña es por una ciudad de derechos quiere decir dar las libertades la seguridad pública acceso a los servicios públicos lo que decía es muy claramente la inclusión y eso pues a veces no se tiene en todas las colonias en muchas colonias faltan los servicios públicos faltan el alumbrado un buen servicio de basura ese es el tema de la inclusión que se integren realmente los pachuqueños a la ciudad el derecho a la ciudad ese es algo a partir de ahora vamos a hablar del derecho a la ciudad desde este momento estamos que toda la gente empiece cuáles son sus derechos cómo integrarse cómo involucrarse y eso es lo que a muchos no les gusta porque tienen tienen pretenden tener el control tener el control de algunos algunos territorios sobre todo algunas partes de las colonias y eso pues no no va no es compatible con la legalidad no es compatible con el estado de derecho y nosotros vamos a procurar para que las familias de Pachucatena la tranquilidad puedan caminar en sus colonias puedan caminar en las calles porque cómo es posible y nosotros sí vamos a luchar a procurar para que la seguridad pública esté en esas colonias para que se proteja a las familias y la gente pueda salir tranquilamente a disfrutar de nuestra vida ese es un tema importante y eso está dentro de nuestra campaña por una transformación de Pachuca un nuevo gobierno reforma administrativa transparencia son los puntos fundamentales de nuestra campaña el doctor Pablo Vargas candidato de la Juntos Haremos Historia de la propuesta Juntos Haremos Historia de la presidencia municipal de Pachuca está platicando con nosotros esta mañana señor tenemos un minuto más cuál sería su mensaje a través de la red de Hidalgo Radio para la ciudadanía de la capital hidalguirse pues nada más estamos hablando de la ciudad más importante del estado de Hidalgo señor pues convoco convoco a las fuerzas ciudadanas a todos los ciudadanos que pretendan un cambio estamos teniendo una gran receptividad de todos los sectores sociales y hay que ir a votar este 18 de octubre porque hay pues intimidaciones creo que lo importante es el derecho a la salud es protegerse hay que salirse con cubrebocas con el gel y con nuestro lapicero para evitar todo tipo de contagios pero que vayan a las urnas y que generen el cambio desde la ciudadanía creo que merece Pachuca ya una transformación real que permita el involucro la gente en las políticas públicas en la toma de decisiones esa ha sido nuestra campaña y lo vamos a hacer desde el gobierno entonces llamo a toda la gente independientemente de ideologías de partidos a concurrir a las urnas por ese gran cambio que requiere Pachuca el doctor Pablo Vargas que es el que alcanza juntos haremos historia a la presidencia municipal de Pachuca doctor como siempre le agradezco muchísimo seguramente nos volveremos a encontrar volveremos a platicar mientras tanto muchísimas gracias a través de la señal de radio y televisión de Hidalgo el doctor Pablo Vargas de la alianza juntos haremos historia candidato a la presidencia municipal de Pachuca muy buenos días doctor Pablo Vargas muy bien vamos a ir a corte tiene saludos tenemos saludos Andrés muchas gracias a todos los que se conectan Ma Benítez Valentín Aguado Yedira Rosas Rubén Hernández Emi Viney Ram César La Nueva Erika Cacosta Heroy Ángeles Miri Peña Francisco Alejandro Roxy Ángeles también María Isabel Anicana Enrique Juárez Lorenzo Cruz es Radamés a la nueva no Ramsés Ramsés nuestro poeta y campesino querido amigo ya desaparecido de este plano al cual le mando un abrazo de todas maneras de algún lugar nos está escuchando pero es Radamés muy bien vamos a ir a corte promocional www.vocalesonline.com.mx volvemos en un instante ¿Qué pasó? Ya está en el teléfono ya está ya salió es lo importante por favor quédate en casa si te cuidas tú nos cuidamos todos operativo escudo radio y televisión de Hidalgo Hidalgo de acuerdo al semáforo epidémico COVID-19 se encuentra ubicado en color naranja por esa razón se modifica el hoy no circula sanitario del estado de Hidalgo de la siguiente manera los vehículos con terminación de placas 5 y 6 no circulan los lunes con terminación 7 y 8 con terminación 3 y 4 no circula yo creo que es marca ¿no? yo no yo no a mí no me dijeron que es marca y sí no circula los lunes con terminación no 1, 3, 5, 7 y 9 no circulan el primero, tercero y quinto sábado de cada mes con terminación para 0, 2, 4, 6 y 8 no circulan el segundo y cuarto sábado de cada mes este programa incluye vehículos de otras entidades federativas y vehículos extranjeros esta información es pública sin fines partidistas ni de proselitismo político que da prohibido su uso para otros fines a los establecidos Radio y Televisión del Gato ahora nosotras damos la cara contra los feminicidios ahora nosotros damos la cara contra los corruptos ahora nos damos la cara contra los privilegios ahora nosotros damos la cara por tu salud por tu calidad de vida por tu derecho a mejores empleos en Morena damos la cara vota por las candidatas 18 de octubre Morena la esperanza de México la pandemia la pandemia nos ha dañado a todos se han perdido empleos y se han cerrado changados pero lo más doloroso es que nos han perdido a seres amados no te preocupes vamos a estar bien yo confío en ti y confío en que juntos con nuestras manos recuperaremos la ciudad que tanto amamos con el corazón por Pachuca 3 Chaves candidato del PAN a presidente municipal de Pachuca esta es la señal que tiene movimiento en el cuadrante radiofónico movemos tus sentidos objetivos para llevarte música cultura información y entretenimiento somos Hidalgo Radio transmitiendo desde una de las 11 estaciones del sistema de radio del estado de Hidalgo Hidalgo Radio nuestra radio 98.1 FM una emisora de televisión de Hidalgo estamos en la misma frecuencia estamos en red ya regresamos estás en vocales radio estamos de regreso en las vocales radio gracias por contar con nosotros gracias por sintonizarnos a través de 11 estaciones donde estamos transmitiendo para todo el estado de Hidalgo mi reconocimiento y mi agradecimiento a mis compañeros del sistema estatal de radio 11 estaciones enlazadas desde muy temprano es gracias a ellos en cada una de las gerencias que es posible que todos los días las vocales radio lleguen hasta usted gracias nuevamente a todos a todos mis compañeros en la red de Hidalgo Radio gracias también a Francisco Javier que me escribe y me dice buenos días Andrés que complicado el tema de los fideicomisos hay mucha inconformidad como sabe usted toda esta semana en la cámara de diputados allá en el congreso federal en San Lázaro se ha discutido el tema de la desaparición de los fideicomisos hay verdaderamente una polémica allá que llegó a los golpes llegó a los jalones a los empujones en la cámara de diputados porque bueno los partidos opositores las bancadas opositoras PAN sobre todo parte de la bancada también del PRI y PRD por supuesto se oponen a la desaparición de estos fideicomisos los diputados de Morena y sus aliados pues ellos impulsan o apoyan mejor dicho la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para desaparecer estos programas que son recursos para diferentes actividades el presidente ha dicho que se van a transparentar estos recursos que el objetivo no es desaparecer los apoyos a la creación al arte a la cultura a la ciencia a la tecnología y a muchas otras ramas del quehacer humano sino que la meta que busca esta medida es evitar la corrupción y bueno pues hay una polémica desatada se han dado con todos ayer escuchaba yo algunas revistas al respecto por parte de candidatos representantes por todo de Movimiento Ciudadano y ponían el dedo en la llaga de los fideicomisos la propuesta es quitar todos desaparecer todos los fideicomisos salvo con el ejército mexicano los fideicomisos que dan apoyo a actividades de la sedena por la Secretaría de la Defensa Nacional por el ejército es y entonces bueno pues tenían una explicación por supuesto a favor dijo Javier pues si de verdad el propósito es dar y transparentar estos recursos me parece que la intención es buena como dice la canción es cumplir ¿no? la situación verdaderamente ya sea el tema que la Secretaría de Hacienda disponga para aplicar estos apoyos a estas pues modifique el asunto que sea eficiente que sea eficaz y que estos sectores han tenido gracias a mi amigo Ravio Valdespino le mando un gran abrazo allá a Tulancingo gracias por estarnos sintonizando ya le hablaba también de Maverito gracias a toda la gente miren lo que va a sobrar estamos prácticamente a una semana de concluir las campañas el próximo miércoles concluyen las campañas hemos tenido denostaciones en los debates por ejemplo allá en Huejutla se realizó hace unos días el debate entre los y se dieron bien se acudieron entonces que pues habría que esperar al día de la jornada electoral para ver de qué manera la sociedad la ciudadanía de aquella demarcación pues recibió los mensajes ¿no? qué opina de los candidatos que se dedicaron a hacer señalamientos y denostaciones y qué opinar de aquellos que hicieron una propuesta ya lo veremos ha habido entrevistas y comentarios posteriores a los debates a mí me parece que son un ejercicio necesario para la que bueno en este momento la pandemia no permitió una mayor confrontación de ideas para que también pudiéramos constatar cómo se conducen cada uno de las y los candidatos en estos ambientes de los debates pero bueno la pandemia no permitía debates digamos en el sentido o en el formato tradicional que después presentar ideas pues defenderlas ¿no? con argumentos defender los dichos y sobre todo pues llegar a frente a frente de ideas de propuestas de cada uno de los aspirantes me parece que les falta pero bueno no es culpa de los candidatos ahí si es culpa de los candidatos o candidatas es una emergente resultado de el contacto personal es peligrosísimo no es recomendado el riesgo que existe de contagio y bueno pues esto le hizo merma le hizo mella le restó a el formato de los debates bueno estamos esperando la con los candidatos que tenemos establecidos en la pauta le repito de repente se comienza porque el instituto estatal electoral todos los días nos cambia prácticamente todos los días nos dice no ahora va este no ahora va aquella no no y bueno si para nosotros resulta complicado imagínese para la agenda de las y los candidatos que están llenos de actividades en estos momentos bueno pues les pautan radiofónicas y bueno pues esto les complica el asunto le ofrezco una disculpa a mi amigo Radamesa la nueva allá en Actopan como todos los viernes su intervención y vamos a platicar sobre la situación en Actopan y vamos a seguir en medio de este proceso electoral sin en otras entrevistas dos entrevistas más que estamos esperando y bueno pues disculpa Rada sé que me estás escuchando la próxima semana sin falta sin falta tienes mi palabra entraremos al aire ya sin campaña vamos a hacer un análisis previo a lo que será la jornada electoral te pido una disculpa pública Radamesa la nueva Rodríguez allá en Actopan perdón nos estamos esperando el contacto con los candidatos ayer hubo también debate mineral de la reforma estuvo y pues hacer sus propuestas el asunto de cada uno de sus proyectos otros bueno echaron su tiempo para hacer otras cosas me parece muy interesante el debate que se dio ayer en mineral de la reforma porque usted lo sabe mineral de la reforma sin ser la capital del estado es un mayor desarrollo habitacional pues de todo el estado y bueno hay ahí dos o tres cosas interesantes ya cuando hemos platiquemos con los candidatos ya hemos platicado aquí con algunos con los otros candidatos de mineral de la reforma vamos a hablar más del asunto por ponerse en contacto a la gente de aquel municipio que me escribe a ver también martinadores como todos los días muchísimas gracias rogelio hernández gracias gracias a gracias a si francisco rogelio rogelio hernández gómez a chio chio que también está escribiendo gracias a ver rápidamente estamos esperando les digo con los candidatos nos está escribiendo por supuesto el instituto estatal electoral el instituto estatal electoral sigue trabajando intensamente en el tema de sus reuniones del consejo general del instituto estatal electoral que es lo que hacen diariamente los consejeros los representantes de los partidos de la reforma está surgiendo en las elecciones en el proceso electoral fíjese en la extraordinaria del mes de octubre el consejo general del instituto estatal electoral y en cumplimiento a una resolución dictada por el expediente srtj perdón 156 diagonal 2020 de la sala regional de toluca aprobó el registro del candidato propietario al presidente municipal en cuautepec de Hinojosa José Gerardo Olmedo Orista postulado por el encuentro social esto luego de que 19 de septiembre del presente año el tribunal estatal de una resolución número 18 diagonal 2020 revocar su registro por inelegibilidad del candidato propietario quien inconforme con la determinación bueno pues de recurso en la sala regional de toluca del tribunal electoral del poder judicial de la federación y esto pues fue radicado bajo la clave srtjdc 156 ya decía yo diagonal 2020 el cual dicha sala regional resolvió revocar la resolución anterior ordenando a este instituto electoral es decir al que va a cabo el registro de joven arista y bueno el candidato puede hacer campaña ya en cuatepec imagínense ustedes faltan menos de 10 días pero sigue siguen asuntos que tienen que ver con estos órganos del instituto estatal electoral electoral y se volverá a reunir porque tiene que reunirse hoy nuevamente el consejo general del instituto estatal electoral ahora suelto en el caso de tianguis tengo donde ordena reponer la inscripción reponer la candidatura en este caso también de Cristóforo Rodríguez allá en canistengo todos los días el instituto de acuerdo a lo que le pues mandatan los tribunales los órganos jurisdiccionales para esta elección muy bien gracias gracias a juan benito te agradezco muchas gracias buenos días jorge javier fernando muchas gracias alma claudia muchísimas gracias también a a fer que me escribe muchas gracias también a mi amigo romeo a germán a leida que todos los días también nos escucha a juan carlos a sonia a mi amiga valentina valentina guado artista plástica que también todos los días nos sintoniza una enorme labor valentina valentina artista plástica tiene varios proyectos todos muy muy interesantes bueno ya estamos sobre el tiempo estamos pues esperando la comunicación con los equipos de campaña de las candidatas que nos restan en la agenda se nos está acabando el tiempo del programa quizás puedan comunicarse el próximo lunes tendremos que de el instituto estatal electoral a ver que nos dice a roxy roxy a raúl vilche te mando un abrazo amigo roxy ángeles en huichapan ma benítez aldo falcón tienes mensajes vámonos entonces así es andrés muchas gracias a todos los que se están dando a vocales radio en youtube muchas gracias a todos gracias le decía yo a gonzalo a juampa que me escribe a vicky kaj que también me escribe por eso de bravón me dice buenos días saludos mando mensajes gracias ya llevo varios días escuchándolos dice información les mando un gracias por la información y nos manda un saludo nos están mandando los panfletos que están distribuyendo y yo le digo ay pues me da hasta vergüenza de repente ver que las cosas llegan a esos niveles pero pues también es parte de la circunstancia lamentable que se vive en las hay gente que se 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 que no pues no quiere hacerlo hoy es viernes saldo no es quincena gracias a juan manuel ramírez salina es que nos saluda el próximo lunes vamos a seguir con entrevistas vamos a seguir con espacios oficiales para todos y cada uno de los candidatos bueno yo les ofrezco una disculpa en nombre de la producción de este programa de Aldo Falcón de su seguidor porque bueno pues nos pautan nos pautan las entrevistas esto nos obliga a modificar los contenidos del programa y luego como no se dan las entrevistas por motivos diversos bueno pues nosotros nos quedamos sin la posibilidad de llevarle a usted lo último y lo más importante lo digo porque Aldo Falcón de verdad se ha entregado a estas tareas y creo que también es justo reconocerlo y decirlo nosotros preparamos nuestra información todos los días trabajamos sin descanso para traerle a usted aunque sea una nota pero una nota bien trabajada bien reporteada bien confirmada y algo que nadie traiga nadie sepa nadie solamente exclusivo para las vocales para los retornos vocales pero en esta circunstancia de estas pautas pues nos dificulta de verdad muchísimo muchísimo nuestro trabajo porque bueno pues ahora si que no se puede andar en la procesión o cargamos el santo o echamos los cuetes no ya nos vamos www.vocalesonline.com.mx les agradezco muchísimo el bueno Emilio amigo buenos días muchas gracias Aldo Falcón buen día buen fin de semana cuídense por favor buen fin de semana continuamos en la programación de Hidalgo Radio por hoy las vocales radio se van del aire no te pierdas vocales es no te pierdas lo que